Actualmente estamos enviando estaciones base habilitadas con LTE, así que con respecto al futuro de la conectividad, hemos aprendido algunas cosas. LTE, Long Term Evolution, todos hablan acerca de ella. Los operadores la están adoptando, pero en el mundo real, ¿qué significa? Esta es la verdad acerca de LTE. LTE es tecnología 4G y un gran avance para la industria en las comunicaciones. Es extremadamente rápida, eficiente e inteligente, lo que permite tener una experiencia extraordinaria en comunicaciones. Algo fantástico para poder entregar lo que la gente quiere y de una manera rentable. Permítame explicar. Es segura para quien busca más ancho de banda, una mejor calidad y servicios adaptados a su propio perfil. Sabemos por experiencia que los usuarios finales están preparados únicamente para pagar por estos servicios. El problema es que al proporcionar estas funcionalidades adicionales, los costos operativos se elevan. LTE soluciona este problema a través de su costo realmente bajo por megabit. Asimismo, el hecho de que varios clientes contentos usen nuevos servicios crea en sí una mayor demanda. Pero satisfacer esta demanda es solo el principio de la historia. Hasta ahora, las comunicaciones se piensan para personas con necesidades de hablar con otras personas. El futuro de las comunicaciones será el de todo tipo de cosas, hablando entre ellas a través de Internet, a lo que expertos han llamado Internet de las Cosas. Cada cafetera, tostadora, sistema de automóvil y contenedor con mercancías puede ser equipado con un chip de bajo costo de LTE, que se conectará a una red cada vez más grande. De acuerdo con estimaciones conservadoras, habrá billones, posiblemente trillones de estas conexiones generando pequeñas cantidades de datos. Haga la cuenta. Es una gran cantidad de datos, lo que eleva a una dimensión totalmente nueva el caso de negocios de LTE. De hecho, se le ha llamado el camino clave para la oportunidad orgánica más grande en la historia de los negocios. Detrás de LTE existirá un gran ecosistema. Varios jugadores estarán involucrados, desde proveedores de terminales, desarrolladores de software y aplicaciones, hasta proveedores de infraestructura y fabricantes de chips. Asimismo, al tener dispositivos de LTE en billones de lugares, en el Internet de las Cosas se desatarán varias oportunidades debido a la unión de un nuevo grupo de participantes. Además, la transición será bastante sencilla. Actualmente existe una estación base, la estación base Flexi de Nokia Siemens Networks, la cual trabaja tanto para 3G como para 4G. Esto significa que hacer el cambio a LTE puede ser tan simple como un cambio de software de manera remota. Eficiencia extrema. Experiencia extrema. Inteligencia extrema. Una gran demanda soportada por un ecosistema de comunicaciones sin precedentes. Y esa es la verdad acerca de LTE. Para la verdad acerca de LTE, visite nokiasiemensnetworks.com. Diagonal LTE. 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 LTE.